Miércoles 24 de mayo. Mañana, último día para votar por correo en las elecciones del 28 de mayo. Bienvenidos de nuevo a Global Voice. Este miércoles 24 de mayo finaliza el plazo para emitir el voto por correo para las próximas elecciones automáticas y municipales que tendrán lugar el domingo 28 de mayo. Los electores tienen doble cita en las urnas en la mayoría de regiones, ya que en la jornada del domingo se celebrarán las elecciones municipales en todo el país y las automáticas en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla. Como detallan en correos, los electores que decían votar por correo tenían de plazo hasta el pasado 18 de mayo para solicitar la documentación y el envío del voto. En este sentido, el plazo para depositar dicho voto finaliza este miércoles, cuatro días antes de la jornada electoral, tal y como estipula la ley electoral.